Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video, gracias por acompañarme van a ir un poquito moviditas porque la calle pues está un poquito pues todavía no tiene pavimento, pues no tiene adoquín ni nada, es terracería entonces pues van a ir un poquito sangoloteadas ahorita vamos a ir a que nos impriman una lona que le hace falta a Brenda y se la adelantaron para mañana, así que vamos a ir a imprimirla o que nos las impriman, no sé si nos las vayan a entregar hoy pero le hace falta para mañana, así que pues vamos a ver y a ver si nos da tiempo pasar a comprar 2 kilos de huevo mañana me toca hacer, bueno ir al mercadito a comprar verdura y chiles y todo eso y para que no venga yo mañana toda ahí bien cargada con mis bolsas y vaya yo a venir a estrellar un huevito pues voy a pasar de una vez a comprar yo creo que 2 kilos para ir teniendo ahí para la semana y pues si, es lo que vamos haciendo vamos a ir a hacer ahorita acaba de pasar una camioneta que ya nos empolvó toditos y Fer acababa de lavar el carro el calorcito está bien fuerte ya desde ahorita está bien fuerte pero bueno, que le vamos a hacer verdad es para que nos terminemos de broncear bien así que pues ahorita las veo pasamos a ver de una vez al herrero porque ya pasaron los 12 días que nos dijo y pasamos ahorita a ver qué pero creo que dice que la lleva el viernes dice que ha tenido mucho trabajo ya nos habíamos ido ya compramos de hecho el huevo pero nos acordamos que no tenemos agua Fer ya casi se va a la escuela y dice que si nos da tiempo tenemos estos 5 y yo creo que voy a vaciar la poquita agua que tiene aquí una vez vamos a vaciar el agua para que nos llevemos el garrafón este ya tiene hasta aquí en esta temporada mis hijos toman muchísima agua si de por sí toman mucha o suficiente pues en esta temporada ni se diga los garrafones se nos vacían bien rápido sirve de que ahorita que llegue me pongo a lavar la base para cuando llegue coquín más tarde ya pueda poner un garrafón ya compré el huevo está en 39 pesos el kilo pensé que iba a estar más caro también ya encargué la lona y nos las entregan al ratito como a las 4 de la tarde la lona es de un repelente que hizo Brenda para las hormigas y pues la quieren impresa así en una lona regresamos y aquí está el huevo que les dije que compramos este lo puse aquí porque me lo voy a comer en otro ratito esto es para la comida de ahorita que voy a hacer pero primero voy a vaciar el huevo vean solamente la gallinita puso un huevito es lo que le queda solamente un huevito voy a rellenarle ahí los los orificios ya para que quede la gallina llena de huevito y el demás lo voy a poner aquí la gallina está llena de huevito los demás aquí yo no los lavo ni nada antes de de ponerlos en su lugar he escuchado que dicen dicen que pues que si se lavan se les quita un un algo que tiene el cascarón y se les puede meter más fácil algún alguna bacteria o no sé algo por eso es que yo no lo lavo ni tampoco lo meto al refrigerador siempre está aquí de hecho en mi refri no 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 acostumbro a meterlos porque a veces meto que cacerolas que toperes y cosas así y no cabe y ahora sí aquí está todo también ya rellenamos los garrafones de agua este para el ratito que lo suba a coquín nada más que termine yo de lavar la base la voy a lavar tengo aquí la carne ya descongelando la puse aquí en agua porque se me olvidó sacarla más temprano voy a empezar a hacer la comida ya lavé la carne bueno ya se descongeló ven que les dije que se me olvidó descongelarla antes o sacarla antes del congelador bueno pues ya se descongeló son como la 1 a 10 de la tarde ya voy a empezar a hacer la comida no va a tardar mucho y ahorita rápido también ya piqué las papitas y ya lavé el cilantro ya por aquí ya todo está listo para empezar a hacerla de hecho ya tengo frijoles aquí ya están listos de hecho ya se cocieron bien ya por aquí los frijoles ya están listos ya huelen bien bien ricos ya están que se deshacen vean ya huelen bien buenos ya les puse su cebolla por aquí tiene algunos dientes de ajo y ya también ya tienen sal entonces estos ya los voy a quitar ya para poner la otra cacerola por allá y vamos a poner esta porque voy a freír la carne en esta cacerola voy a freír la carne en esta sartén voy a freír las papas para que vayamos adelantándole a todo este cilantro lo voy a picar pero esto ya va a ser hasta el final este lado ya tengo limpios los chiles y los tomates los voy a moler así en crudo no los voy a hervir ni asar ni nada así en crudo los voy a moler voy a freír la carne pero le voy a poner poca aceite solamente para que no se peguen así como que de inicio las piezas a la cacerola porque va a soltar su propia grasita la carne entonces solamente para que no se peguen le voy a poner un poquito de ajo en polvo y un poquito de sazonador universal y un poquito también de sal ya la voy a tapar y hay que se vaya cociendo le voy a bajar la flama para que se cueza así como en su propio juguito y con las papas vamos a hacer lo mismo estas no van a soltar grasita verdad pero para que queden doraditas esa les voy a poner solamente un poco de sal ya la carnita ya se empezó a freír ya se le continuó todo el juguito así que ya le voy a poner la salsa bueno voy a esperar que se dore un poquitito porque apenas se le terminó ya las papas ya estuvieron ahí están la salsita también ya la molí le voy a poner poquita cebolla aquí para que agarremos un saborcito ahora sí ya le voy a poner la salsa bueno mis chicas ya casi está la comida ahorita ya solamente falta que se hierva un poquito ya casi casi está solamente unos tres minutitos y ya está lista pero por lo mientras quiero compartirles a ustedes que estoy bien contenta desde hace como una semana Fer me dijo que pues que les van a tomar las fotografías de graduación y la verdad es que estoy bien bien contenta les voy a contar un poquito él cuando terminó de estudiar la secundaria él ya no quería seguir estudiando la preparatoria y pues mucho menos una carrera universitaria pues lo cual pues si nos poníamos como un poquito tristes pues nosotros que más quisiéramos como papás que nuestros hijos estudiaran pues lo más que pudieran lo más que se pudieran preparar pues para enfrentar la vida porque está súper difícil ustedes saben y pues él no quería mi suegra habló con él mi esposo una de mis cuñadas uno de mis hermanos yo platiqué también con él y no hacíamos que él quisiera motivarlo más que nada motivarlo para que él quisiera estudiar algo lo que él quisiera de hecho le dijimos que escogiera lo que él quisiera que pues que no se preocupara por el dinero que nosotros veíamos como lo hacíamos pero pues que estudiara que se preparara para la vida porque ven que está súper difícil ahorita la situación está completamente difícil y sin estudios pues imagínense entonces pues mi esposo platicaba con él le decía mírate en mí que yo no estudié una carrera universitaria mi mamá me la daba o sea mi suegra también le dio a elegir que escogiera lo que quisiera pero pues a veces uno es cabeza dura que no entiende hasta que de verdad ya estamos en una situación difícil y pues ya él le decía que pues que sí pues que viera que se viera en él que le está costando mucho trabajo sacarlos adelante a ellos y que pues sí que viera eso y que a lo mejor se motivaba a seguir estudiando a elegir algo para pues sí para que siguiera estudiando pero pues no quería ya ya este después de de estar insiste y insiste me dijo pues está bien si voy a estudiar la la preparatoria porque él al principio se quería meter a a la zona a la zona militar que está por acá cerca está una zona militar y dice pues yo me voy a meter ahí pero yo le dije que no aceptaban a jóvenes que no tuvieran la preparatoria y fue de esa forma en la que se pues empezó a estudiar la preparatoria terminando la preparatoria dijo ahora sí ya está ahí ya solamente seguí estudiando porque tú me dijiste que no aceptaban sin preparatoria pero ya y ahí vamos otra vez que pues tratar de motivarlo pues uno que más quisiera verdad que nuestros hijos se prepararan lo mejor o si lo mejor que se pudiera para pues para que no pasen situaciones tan difícil o tan complicadas si teniendo preparación teniendo carrera universitaria preparándose mucho muchas personas pues también se las ven difíciles imagínense si es que pues no no se preparan y ya otra vez pues mi hermano se puso a platicar con él que una de mis cuñadas mi suegra también lo trató de motivar muchísimo mi esposo yo traté también de motivarlo de que entrara a pues estudiar algo que le gustara más que nada que le gustara porque no queríamos que estudiara algo que nosotros quisiéramos sino que algo que a él le llamara la atención porque pues para qué va a entrar a estudiar algo que no le gusta si al final de cuentas iba a dejarlo a la mitad entonces pues ya después de tanto insistirle pues eligió una carrera que es biotecnología y ahorita está casi casi por graduarse y bueno pues hace como una semana me dijo que les van a tomar fotografías ya para por lo de la graduación por lo de la graduación imagínense hasta me estoy trabando de lo feliz que estoy y me dijo que quería que nos fuéramos a tomar fotos pues con él su papá y yo pero pues ahorita su papá no está entonces me dijo pues tú mami te voy a llevar a ti para que te saques fotos conmigo porque les dan oportunidad de que lleven a su familia los que ellos quieran para tomarse fotografías ese día y pues me dijo que me va a llevar solamente a mí que le gustaría que fuera su papá pero por el momento pues no está entonces pues pues ya será en otra ocasión y créanme que a mi esposo también le gustaría o sí le gustaría muchísimo estar ese día pero pues creo que no se va a poder y bueno ahora ahora viene lo bueno yo también ya le había comentado que para el día de su graduación pues que fuéramos a comprarle un traje para que tuviera para ese día y se vistiera pues de acuerdo a la ocasión y ese día me dijo que no que él no quería nada y que pues así nada más y ya el día de hoy le dije oye hijo pero para el día de la foto pues sí deberíamos de ir a a comprar un traje y darle tiempo a donde lo compremos de que si se le tiene que hacer algún arreglito al traje no sé de del pantalón o de la manga o sea de la valenciana o de la manga del saco pues para darle su oportunidad y que tengan pues sí este tiempecito para hacerlo y no todo a la carrera y pues me dijo que sí entonces pues estoy contenta no sé qué día vamos a ir y no sé si les voy a grabar pero pues quería compartir mi emoción le corté un poquito porque me estaba ganando la emoción ahora sí le corté un poquito porque me estaba ganando la emoción pero ya ya estoy aquí de vuelta entonces pues tenemos que ir a a elegir un traje y pues la verdad estoy contenta estoy emocionada ya grabé este pedacito como cuatro veces y no me queda me gana la emoción bueno lo que yo les decía es que estoy contenta estoy muy feliz y que me gustaría que mi esposo ahorita estuviera aquí pero bueno pues nos vamos a aguantar otro poquito no sé qué día vamos a ir no sé exactamente si les voy a poder grabar o Fer quiera que les grabe un poquito pero si sí quiere pues yo con mucho gusto les comparto ya estoy aquí de regreso chicas es que me gana el sentimiento me gana el sentimiento tocar el punto de que mi esposo ahorita no está me pues sí me pone triste y aparte si si tomamos en cuenta que se acerca una fecha importante pues todavía más de todos modos pues si puedo grabarles después les grabo poquito aunque sea y si no puedo pues de todos modos quería compartirles ahorita esta alegría ahorita ya vamos a comer la comida ya está ahorita ya voy a servirme mi platito y ya les enseño pues qué tal quedó la comida huele riquísima vean yo ya me serví ya ahorita vienen mis hijos ya que se sirvan el tanto que ellos quieran porque luego me dicen que yo les sirvo mucho yo le puse frijolitos porque me gusta así con frijolitos y también ya dore mi tortilla mis hijos dicen que siempre está quemada pero no no está quemada está doradita así que pues buen provecho si es que ustedes también van a comer el día de hoy ya es otro día mi cabello anda así porque me bañé hace rato y está esponjado bueno hoy es otro día ya fui a comprar las cosas del recaudo o de verdura o del mercadito no sé como ustedes lo llamen pero bueno ya fui y ya tiene rato que fui de hecho les digo que ya me bañé así que tuve que meter la carne al refrigerador porque les digo que el calor está bien fuerte y hoy no es la excepción así que déjenme les volteo la cámara y les enseño que es lo que compré vean esto es lo que compré en un puesto y déjenme les digo que cosas de aquí me van a alcanzar para toda la semana y hay algunas que no me van a alcanzar por ejemplo a lo mejor papa solamente voy a ocupar una vez en la semana y me sobran algunas papitas o a lo mejor a Fer o a Brenda se les ocurre hacer algunas papas a la francesa y se terminan todas pues todo depende de qué es lo que vayamos cocinando porque en esta ocasión no como que no armé un menú semanal simplemente dije voy a comprar y lo que vaya saliendo vean compré papas tampoco es como que pida un kilo o dos kilos o tres kilos sino que escojo algunas y ya las que escojo yo pues son las que me pesan pues son estas vean yo le calculo que son como dos kilos un pepino un pepino grandecito dos piezas de cebolla y solamente me traje dos piezas porque todavía tengo algunas en el canastito y no quiero que se me vayan a echar a perder pero tampoco me quiero quedar sin cebollas ven que las cebollas de todos modos aguantan afuera del refrigerador muy bien traje kilo y medio de tomates jitomates no traje vean no traje nada porque tengo todavía los que compré en el mercado del sábado entonces esos todavía los tengo y no compré por eso compré una lechuga así grandecita un arbolito de brócoli solamente así una pieza lo de tres calabacitas solamente tres calabazas y como un kilo de zanahorias aquí está un kilito de zanahorias limones que no pueden faltar por aquí los limones esos son de los que tienen semilla de limón pequeño y estos fueron regalos son unos chiles habanero que yo creo que me van a tardar un buen tiempecito porque pues ven que esos son bien picosos y bueno esos me los regalaron en la compra de esto y saben que se me olvidó cilantro no compré se me olvidó de hecho se lo pedí a la señora pero creo que no me lo puso pero tampoco me lo he cobrado y ya de carne o proteína pues es esto vean compré medio kilo de longaniza así como que está como oreada no está muy fresca pero así es así es como yo la pedí medio kilo 80 pesos de carne molida de puerco y de res quiero hacer unas albóndigas con verdura por eso compré solamente tres calabacitas tengo papas y zanahorias medio kilo de queso oaxaca o queso de hebra quiero hacer pechugas rellenas de espinacas que tengo en el refri y queso de este aquí está la pechuga aplanada compré lo de una completa aplanada en ocho piezas una pechuga de pollo también cortada en cuatro porque la quiero para hervir y esas son las rabadillas para el caldito de roquí le compré un kilo y bueno eso es lo que es para nosotros y ahorita lo voy a meter otra vez al refri porque les digo que el calor está fuerte bueno chicas pues vamos a ver cómo vamos en el ahorro se acuerdan que les enseñé cuando empezamos el ahorro bueno pues vamos así vean ven que en esa ocasión pues solamente era de sacar los papelitos y según la cantidad que yo tuviera pero pues ya no lo hice así vean dibujé los sobrecitos aquí del 1 al 100 hay 100 sobrecitos aquí dibujados y esos que ya están pintados por ejemplo estos estos es que ya eché esa cantidad y yo empecé como con los números más grandes vean el 88 89 90 hasta el 100 pues esos ya están digamos que son las cantidades más grandes y cuando no tengo como para echar una cantidad grande pues busco algunos que pues que si pueda echarlos vean y por ejemplo de ahorita que fui a comprar al mercadito me llevé 700 pesos y me gasté 577 pesos y eso es lo que sobró de 700 pesos entonces eso es lo que vamos a echar ahorita al ahorro antes de que me lo vaya yo a gastar a la tienda en alguna chuchería por ejemplo aquí un número grande sería el 87 vamos a marcar ese el 87 para ir rellenando nuestros sobres el chiste es ir echándole como de a poquito según como uno vaya teniendo no es a fuerza echarle cantidades grandes sino que ir ahorrando de poco a poquito a ver para que nos puede alcanzar cuando terminemos este ahorro este va a ser de 5050 cuando lo terminemos porque son 100 sobrecitos o 100 números primero está el 1 luego el 2 y por ejemplo ahorita que rellené el número 87 pues voy a echarlo de 87 pesos 87 para estos sobrarían 13 pesos 13 14 15 16 26 36 36 vamos a ver si tenemos disponible el 36 aquí está este también lo vamos a rellenar y ya echamos todo eso pueden ustedes empezar pues con pequeñas cantidades no sé un peso cinco pesos diez pesos lo que les sobre de cuando van al mercadito cuando van a traer tortillas cuando van a traer la carne o algo así pues lo van echando y cuando vean ya llevan su pequeño guardadito y ya lo pueden gastar en lo que ustedes quieran ahí está el número 36 así que ahorita voy a buscar el 36 y el 87 vean aquí está el 36 y el 87 ya son los que vamos a sacar y vamos a poner el dinero aquí 123 pesos que el toque nos sobró del mercado no inventen el calor está bien fuerte ya hasta me levanté el cabello porque hace un montón de calor pero bueno ya ahorramos ya fuimos por el recaudo ya tenemos comida para la semana y bueno creo que hasta aquí voy a dejar el video muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video en el próximo video Gracias.